¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Conexión Hípica. Les saluda a en Carvajal ya dispuestos a abordar las competencias de este fin de semana. Recuerden, habrá actividad de este sábado, un total de once carreras. Luego el domingo tendremos programación. El evento central será la presentación de los fondistas por el clásico Hipódromo de Monterrico en dos curvas y el programa de esta semana continuará con un día feriado, pero la actividad prosigue en Monterrico con once competencias a partir de la una y treinta minutos de la tarde. Además, en cuanto a las apuestas, el plato fuerte de la semana será sin duda ese proyectado de ciento cincuenta mil soles en la cuádruple B dominical, un pozo de arranque que oscila promedia los sesenta mil soles, un bonito incentivo para buscar ese golpe de suerte y resolver cualquier vicisitud. Vamos de una vez con lo que ha sido el movimiento de pista hoy viernes. Siempre hay actividad, movimiento que destacar, algunos ejemplares del campo clásico que siempre generan expectativas. Arrancamos con la información. Ahí estuvo Amaya, la veloz corredora que protagoniza las competencias sobre el GRAS. Amaya, la hija de Fire on Ice, estuvo con Carlos Trujillo cubriendo mil metros a la meta. Salió con intención dispuesta a todo el camino. Esta castaña que entrena Armando Filipuzzi se desplazó a placer, siempre con un paso sólido, marcando registro de veinticuatro y fracción, los primeros cuatrocientos metros, relajada por su jinete, sin embargo, es una yegua bastante vehemente, y de ello hizo gala durante la mañana de este de este viernes, cubriendo la media milla en cuarenta y ocho tres, llegando a la meta con final de doce y fracción, para cubrir en uno uno el kilómetro. Un ejercicio de mantenimiento, pues, la egresada del alas del catorce aún no tiene una competencia en la mira. Otro ejemplar que sobresalió en cuanto a el movimiento de este viernes es Nasra. Nasra, el cari blanca de los colores del Patriots, ejercitó desde el poste de los mil seiscientos metros, cubrió la milla a la meta con Carlos Trujillo, quien será el nuevo jinete de este hermano de la recordada Ana Gracia. Nasra ha sido protagonista en los clásicos de su generación sobre el gras, viene de ser placé detrás de Bahía Príncipe, en lo que fue el el Gustavo Prado, ahora está en la ruta de el Postín, otro choque de grupos, ahora en la milla y media, en el evento rivalizarán de ejemplares de la categoría del mencionado Bahía Príncipe, retorno de el Inquebrantable. Allí lo vemos, salió con intención por Carlos Trujillo, quien intentó dejarlo correr, sin embargo, el caballo le ganó en el paso, venía marcando, si se quiere, parciales duros de treinta y siete y cincuenta y fracción para la media milla, ya un caballo que tiene cerca de cinco, seis presentaciones, ganó en su debut y ahora buscará retomar esa senda del éxito en el Postín, en la misma fecha del derbi nacional, tercera semana de el próximo mes, ya en la recta decisiva, el caballo se emplea en uno veintiocho tres para los mil cuatrocientos metros, culminando la milla en uno cuarenta y dos, con final de tres y fracción, evidentemente el ritmo que marcó en el primer tramo le pasó factura en cuanto a su remate, pero no deja de ser un ejercicio destacado, reiteramos, uno cuarenta y dos para la milla. Otro ejemplar, propiedad de Freddy Chami, que lo hizo de manera sobresaliente durante esta jornada, ahora nos trasladamos al partidor, se trata de Moncler. Moncler previamente había corrido para los colores del Mirna, sin embargo, hace aproximadamente tres semanas fue adquirido para los colores del Petriot y ya cuenta con varios ejercicios a tomar en cuenta, lo último fue hoy del partidor, allí se fue ligeramente de manos en el primer salto, pero es un caballo impulsivo, vehemente, raudo, y así lo confirmó bajo la silla de Carlos Javier Herrera. Corrió fuerte, dejando crono de veintitrés tres y veintinueve tres los quinientos metros, quedando listo para lo que será su presentación en el clásico Flor de Loto, evento en el que enfrentaría a Iluminato y Par, entre otros reteros de poder. Es parte de ese panorama, lo presentado, otros ejemplares que brillaron, Saren, rumbo al Derby Nacional, hizo su tendida, este ejemplar del Paracas lo hizo a primera hora, dejando crono de dos cinco y fracción para los mil ochocientos metros y fue estirado doscientos pasados para completar los dos kilómetros en crono de dos diecisiete tres, rematando en doce y respondiendo. Inició bastante cómodo, sencillamente fue a rematar y lo consiguió el hijo de Zairo Alexander, y cerrando pista, aproximadamente a las diez y veinte minutos de la mañana, una pareja, en este caso África y Nathalie Joy, de los colores de Santa María, cubrieron los dos mil doscientos metros tendidas ambas yeguas para lo que será el postín, dejando crono de dos veintinueve para el recorrido dos mil doscientos metros, fue más África, la Zaina, superando a Nathalie Joy por alrededor de dos, tres cuerpos al disco, así que llegarán para este evento el postín, la milla y media, es el resumen, ahora vamos a lo que nos interesa, las selecciones para esta jornada sabatina, tendremos once competencias, carreras en su mayoría parejas, ideales para buscar ese toque de fortuna, ese golpe de suerte. Iniciamos las selecciones, recuerden, esa alternativa siempre está al alcance de sus manos, integrarse a el menú de apuestas de Monterrico, vía telepodromo punto com, todo online, estés donde estés, de su caso, de su oficina, allí está el mundo de posibilidades, no sólo con las carreras nacionales, también el simulcasting, todos los días, desde un sol, usted puede resolver cualquier situación económica, apostando poco y aspirando mucho. Primera de la tarde, el retorno de Guach lo coloca en un lugar preferente, reapareció ganando, mostrando ese corazón a lo largo de su campaña, el veteranísimo entrenado por Agustín Vázquez, un caballo que acudió al partidor entre semana, allí lo observamos en un pique, en pelo, luciendo voluntarioso, cubriendo en 18.3, los 300 metros. Así que, la carrera ya en el cuerpo, este partidor lo deja en forma envidiable para intentar repetir en este lote del Handicap sobre la recta. Pero respetamos otros ejemplares que asoman con opción. Moments viene de correr muy bien con Ebersupa, otro caballo que la recta no le es ajeno, ha sabido ganar en este recorrido, y precisamente con Carlos Trujillo, el caballo ha ganado cinco y tres, han sido bajo la mano de Carlos, quien está encima de este presentado por Camilo Traverso, su última, reiteramos, fue bastante meritorio, el caballo corrió desentendido, y en el tramo final era, en definitiva, el caballo que se devoraba la pista, llegando en la tercera posición. Ahora con Carlos, puede ser un, la tarde de este ejemplar para que se reencuentre con el herraje. Y asomamos con opción a Mac Ward, la de Lalo Pianessi, anda, baja de serie, y volan, se alcanza de siempre un caballo bastante parejo, el otro presentado por Camilo Traverso. Así que, una carrera de múltiples opciones, lo se pareja, esta que abre la tarde, una y treinta minutos, es el punto de arranque de esta, de esta jornada. En cuanto a la segunda, una condicional, se repite la recta, pero ahora sobre el Gras, una carrera mixta de machos y yeguas. Sin embargo, la manera como ganó Virgarten, el de Augusto Olivares, nos llama la atención, mejorando el cielo de la tierra, y marcando el paso de punta a punta, no le descontaron a este ejemplar, y Palafox, en su siguiente, también cristalizó. Así que, es aval para que este ejemplar, que conserva el descargo, pueda agarrarse al césped y marcar un de punta a punta. Consideramos que si este caballo no tiene problemas con el cambio de pista, debe responder ante caballos como Ian Header, que es un especialista, pero baja de recorrido, puede sentir ese cambio, y allí puede equilibrarse la fuerza. Entre estos dos ejemplares, que son en resumen, los principales cotizados. Por otra parte, Floresta ganó en su debut, ahora la prueba en el césped, pues, es una yegua que su origen avala, para que lo haga bien sobre el pasto. Así que, es el pronóstico, la selección, en lo que será la segunda de la jornada. Hablando de pronósticos, hoy nos acompaña Lucho Salas Osorio, el cronometrista oficial de Monterrico, quien tiene una recomendación especial para abrir la tarde de manera triunfal. Adelante, Lucho. ¿Cómo estás, Abraham? Un saludo a todos los televidentes de Monterrico TV, en su programa Conexión Hípica. Me preguntan para el día sábado, ¿podemos comentar dos carreras? Primero vamos con la segunda carrera del día sábado, el premio Hanoma, mil metros en el césped. Acá empieza, por supuesto, el rival de B, también se juega el dupletón A, y segunda de la cuadro pre-A. Me gusta el número cuatro, Virgarden, o Virgardín, como quieran pronunciarlo. Este es el pupilo de Luis Augusto Olivares, que lo vi bien en su apronte, de 739, 4,11, 4. Venían los primeros 400 en menos de 22. Creo que si se adapta al césped, es caballo que creo que puede ser punta a punta. Todo va a depender que se adapta a la pista de césped. Creo que lo puede hacer. Me gusta bastante el número cuatro, Virgarden. Reconociendo que Aganger es el candidatazo, es el favorito de la cátedra, es el que le va a tomar el examen al número cuatro, pero confío bastante en la victoria de que si se adapta, es la ventajita que le está dando, pero igual es un caballo rigero, rápido, explosivo. Creo que si le puede escapar al número seis, me gusta, coloque en todos sus jugadas, de atrás a la grama, creo que gane el número cuatro, Virgarden. Allí lo tienen, coincide con nuestro pronóstico, considera que el de Augusto Olivares, Virgarden, el número cuatro, debe ganar, debe responder con un bonito sport. En cuanto a la selección, en la tercera de la jornada, un recorrido de 1.900 metros, lote interesante, parejo, algunos con campaña y victoria en el campo clásico, como Olavo Winning, que corrió bien en su última, estuvo un tanto indeciso, sin embargo, enfiló avance en la recta de las emociones para ser tercero de resiliente, que liquidó desde temprano, sin embargo, este Olavo Winning quedó listo. Al igual que su pareja, arma una llave importante con Van Winkle, se metió segundo en esa misma presentación y los caballos de la Aurora andan en su mejor estado. Todas las semanas vemos que estos ejemplares están cruzando el disco en ganancia, pero vacacional es un caballo temible, ya tiene la carrera de reaparecida en su cuerpo, estaba totalmente fuera de distancia, 1.300 metros, ahora acude a un recorrido donde él se siente como peces en el agua, es un caballo de fondo, en su última se notó un tanto pesado, sin embargo, en el tramo final logró arrimarse. Ahora, en los 1.900 metros, es en definitiva un caballo a vencer. Del resto del lote, miramos a ejemplares como City True, el otro de Alfonso Arias, este caballo anda inmenso. Así fue la mejor cara que mostró en su reciente apronte, cuando rematando de su vida, el caballo sencillamente voló, lució sólido. Viene de ganar ante un lote competente, Yasú, milita en el Handicap en una tabla de respeto, y ahora de regreso a la condicional, es un caballo argentino que debe seguir mostrando ese margen de progreso. Reiteramos, ahí están las imágenes en cuanto a su ejercicio. Allí viene cubriendo ya, finalizando, apronte sobre 1.500 metros, lo hizo rematando de su vida para finalizar en 1.40 el recorrido, pero con un potente 12 de final. Gustó bastante City True, y nada de raro tendría que salga ganando, repita, mantenga esa racha victoriosa. En cuanto a la cuarta, avanzamos con la selección, el pronóstico, una carrera que trae a Pequeño Nit como uno de los ejemplares grandes, cotizados de esta reunión. Su racha de victorias es realmente contundente, viene ganando con amplias diferencias. Un caballo que le dieron un breve descanso, ejercitó muy suave los 500 metros, prácticamente de estiramiento, dejando crono de 31.3 para el recorrido de 500 metros. Tiene además las ventajas de un inmejorable cajón, caballo ligero, que debe seguir respondiendo. Venecia Gear debe aprovechar el descargo, el número dos, al igual que Maestro Chifo, para meterse en el resto de posiciones. En cuanto a la quinta, un lote lindo, un lote también parejo, es una condicional sobre el Gras, recorrido a 1.900 metros. La reciente de Sindemars es bastante positiva. La yegua parecía que entraba a ganar en la recta de las emociones. Sin embargo, se encontró con una tesalia que tomó un segundo aire y pudo controlar a la alazana del Estud Unicornio. Pero ahora, en los 1.900 metros, esta egresada de los eucaliptos debe ser dura, debe ser, ya que es una yegua de un paso galopador y precisamente en este tipo de recorridos es su mejor campaña. Sin embargo, Ursulina es otra que luce en plenitud de condiciones. La vemos ejercitar en su corto a comienzos de semana y realmente nos gustó su accionar. Una yegua que en este recorrido ha ganado en buenos cronos, ha echado buenos números. La monta de Martín Chuan avala enormemente. Está entrenada por Jorge Salas. Es una yegua, a veces alterna buenas con malas. Tenemos entendido que ha venido presentándole, lidiado a lo largo de su campaña con algunos problemas orgánicos. Pero de estar estable será la rival indicada de la favorita Sindemars en lo que será la quinta de la programación. En cuanto a la sexta, sexta de la tarde, una carrera sobre la recta en el pasto. Algunos ejemplares alcanzando su mejor condición, como Saint Bernard, el de El Estúcoet, un castaño oscuro de bonito físico, un caballo fuerte que ha venido evolucionando a tal punto de que ya ha obtenido dos victorias consecutivas. Su corto, bastante fácil. Allí están las imágenes con Martín Chuan moviéndose en veintitrés para los cuatrocientos metros. Su genete solamente lo llama a correr en esos cien finales y paró en veintinueve dos. Es cierto, viene cambiando la serie. Se encuentra ejemplares especialistas sobre la recta. Es el caso de portada que ahora con descargo es temible. Esta de David Valdivia suele responder cuando la alivian el hándicap, el peso, y Lido Prins vuelve con José Reyes, un caballo también que sabe moverse en velocidad. Pero esta condición de ejemplares rápidos, tanto portada como Lido Prins, puede hacer que prevalezca el remate, la atropellada de Saint Bernard en lo que será la sexta de la tarde. En cuanto a la séptima, es el clásico. El Enrique Martinelli Tizón, recorrido mil cuatrocientos metros. Una carrera en la que se siente la ausencia de dos milleros extraordinarios. Por una parte, Adel Nacer, que prefirió sus conexiones, estirarlo nuevamente a las dos curvas, buscando un choque de grupo y drama hoy, que lamentablemente entendemos que ha tenido algunos problemas de salud que motivaron su deserción a último minuto. El norteamericano ganador de los SAT en esta temporada. Pero no pierde el interés por la calidad del resto del lote. Sobre todo si miramos la reaparecida, el retorno de Barbón, ahora con nueva caballeriza, estrenando la preparación de Jorge Luis Salas, corre para el Corral Uno, propiedad de Jorge Salas, su anterior preparador. Un caballo que no necesita mayor carta de presentación, dominante en su mejor momento, inclusive tercero en el latinoamericano, disputado hace tres temporadas en el circuito de Maroñas. Un caballo que precisamente en esta distancia, tiros intermedios, se mueve con un poder, con una carga numérica bárbara. Nos comentaba Jorge Luis Salas que es un caballo que durante este largo receso, prácticamente año y medio, el caballo ha sido curado de un nudo, ha sido asegurado. Y además, en este ciclo, en este último ciclo, no ha tenido problemas de intoxicación. Un caballo que precisamente en las semanas que le tocaba competir, a veces era retirado por ronchas que le salían. Un caballo en este sentido un tanto delicado. Pero en las últimas semanas, otro factor que nos comentaba Jorge Luis Salas es el que el caballo ha cambiado el pelo, se le observa lindo. Y en cuanto a su ejercicio, vaya que cada semana ha evolucionado, ha trabajado a las mil maravillas, generalmente con Víctor Salazar, puesto que Carlos Trujillo se encontraba en Uruguay en ocasión al latino. 34, 41 para 700 metros, un caballo que es beminte, fogoso. Él considera que va a correr bien, de confirmar con una actuación de calidad, su próximo paso será el clásico antinó sobre la milla. Pero debemos revisar el grupo, el lote, año y medio sin correr, le pasa factura a cocher caballo al margen de su calidad. Y Warrior Hard es un caballo temible, este de Juan Pablo Enríquez con Carlos Javier Herrera, una buena salida, un caballo que es ligero en el primer salto. Y no olvidemos que él le corría de tú a tú ante Adel Nacer, así que son palabras mayores. Así que debemos respetarlo, al igual que el otro de Juan Pablo Enríquez, en Baco, atraviesa, buen momento. Un caballo que también ha sabido ganar en el campo clásico en par de oportunidades. Lo vimos ganar con Leslie Portugal, un hándicap sobre Niner Conti y es bastante guerrero. Este hijo de interoceánico, misma línea del campeón Don Juan. Así que debemos respetarlo. Por otra parte, estos ejemplares de la aurora. Marca un progreso evidente Mike Cooler, el norteamericano. Vaya que desde su llegada a esta caballeriza lo que ha hecho es dar satisfacciones. El salto es grande al campo clásico, pero de presentarse alguna violencia en velocidad, tanto Mike Cooler como Mike Wazowski pueden ser los ejemplares que aprovechen ese ritmo vertiginoso y presentarse en la recta de las emociones. En cuanto a la octava, octava de la jornada, aquí estimado aficionado empieza, inicia la apuesta de la cuádruple. Son cuarenta mil, cuarenta y cinco mil soles a repartir. Es la oportunidad de tentar a esa fortuna, a ese acierto. No solo a través de teleporomo.com, la red de teleporomos, de agencias, están habilitadas, además de la ciudad capital, en las diferentes provincias, en cualquier parte. Usted puede encontrar un punto de venta allí desde muy temprano, realizar sus combinaciones, recibir su boleto y estar expectantes a la programación de Monterrico TV. Así que es una ocasión perfecta. Además, las carreras propician un estupendo sport. En cuanto a la octava, octava de la jornada, una carrera de alternativas. Un hombre clave en este evento es Humberto Mina, el diminuto pero eficiente preparador. Lleva dos cartas, dos caballos de primer chance. Por una parte, siempre Todd, el número cuatro. Se mueve en velocidad este este Cari Blanca. Le toca una serie ideal. Olviden por completo su última. Y Virreinato, el de afuera, el número diez, tiene un cajón inmejorable. Un caballo que viene corriendo cerca, tiene un remate corto efectivo con Renzos Rojas, quien deberá pagar una suspensión. Algunas semanas seguramente echará el resto para irse con varios triunfos en este fin de semana. Así que los dos de Humberto Mena hay que respetarlos. Es una carrera en honor a el ganador del derbi nacional, caballo del año, varón rojo, es del Estud Unicornio. Y aquí corre Tarantino, de los colores de Jorge Alvites, con Carlos Trujillo. Aparece con primer chance. Este ejemplar también que está muy bajo de serie. Es por ello también la monta de Carlos Trujillo, con quien también ha conseguido victoria. Un lance en esta carrera. Ahí aparece la pareja del Edén. Tanto Tallar como Yamama trabajaron excelente en su corto. Yamama acude a este lote del Handicap. Una yegua joven que pasó veintidós y fracción cuatrocientos metros. Allí está con Víctor Fernández. Así que puede encontrar esa mejoría esperada y marcar un bonito espor, un bonito quiebre en esta octava de la tarde. En cuanto a la novena, novena mil trescientos metros, un Handicap interesante, ejemplares del campo clásico. Pero allí tenemos la orientación, el cierre de esta jugada de las mayorías, la cuádruple, en la voz siempre autorizada del hombre de la pista. El mago de reloj, Lucho Salas Osorio. En la novena carrera puede estar, creo yo, el cierre. Es el premio Fajet Junior, mil trescientos metros, Handicap para todo caballo. Es el enfrentamiento entre el número dos, Yupanqui, y el número ocho, Marcad. Creo que son los grandes candidatos. Lo conociendo que está Talín, que va con Martín Choan ahora, que lo conoce, que cinco veces que lo correa ganó tres. Está también Carrillo, que ahora en mano de Arturo Morales. Vamos a ver cómo lo hace, es un buen caballo. Pero me voy por Yupanqui. Yupanqui está demostrando que es un muy buen ejemplar. Está ya más puesto. Lo hemos visto, inclusive, trabajar en gran forma. Cuatrocientos en veintidós. De apronte final venía los primeros doscientos en once. Completó veintidós parándole. Tomé veintiocho, 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 veintios metros. Creo que es el candidato. Recordemos que Yupanqui era uno de los candidatos de su generación. Siempre está hoy cerca en todas. Creo que Yupanqui, de ser todo normal, de tomar una buena partida, para mí gana en la novena del día asado el número dos Yupanqui, reconociendo que el gran rival es el otro Marcant, ¿no? Marcant también sale bien trabajador en mano de Luis Kimper. Lo hemos visto en la gatera muy bien en su apronte final. Le tomé cuatro años en veinticuatro horas de su vida en pelo. El problemita de Marcant es el partidor, ¿no? Lo hemos visto en varias oportunidades junto a su preparador Luis Kimper trabajando con este ejemplar, tratando de que el caballo pare bien y que pique bien. Creo que de ser así, Marcant, por supuesto, es el gran rival del número dos Yupanqui. Yo les aconsejo que si pueden, coloquen los dos, ¿no? Yupanqui, gustándome más el dos, pero reconozco que marca ese gran rival. Habiendo otros caballos que ya les he comentado, ¿no? A propósito de lo que está previsto este fin de semana, una cuádruple de 150 mil soles. Hablamos de la cuádruple B dominical. Antes, el punto de contacto un día antes. Ya puede estar allí atento a lo que puede ser el pronóstico de Lucho Salas. ¿Cuál es el punto para suscribirse? Me pueden llamar al 997-398-765, los que deseen ver el programa Te Escucho Lucho, que es una tesala épica. Me llaman a ese número al que les estoy mencionando. Apunten el 997-398-765 para todos los apostadores, el público aficionado que desee ver mi programa Te Escucho Lucho. Estamos por Febulay. Es una tesala épica. Me pueden llamar, repito, al 997-398-765. Con gusto los atendré para que seguir los pasos a seguir para que puedan ver el programa Te Escucho Lucho. La verdad es la suerte con tus vaticinios, Lucho. No, gracias a ti, Abraham, siempre por darme la oportunidad de dirigirme a todo el público apostador, a todos los aficionados de la línpica y conmigo será hasta otra oportunidad. Se la juega con Yupanqui, Lucho Salas Osorio. Es una carta durísima en este compromiso. Lo vimos ejercitar a comienzos de semana haciendo su corto. Un caballo que lo hizo un trote al revés. Generalmente cuando estos caballos se desplazan de esta manera suelen venir golosos, rápidos, para el compromiso. Y así luego inició su partida final moviéndose 400 metros a la meta con el mismo Uber Bocanegra, estampando registro de 11 y 22 para los 400 metros. El Saino del Rancho Fátima, impresionante, fenomenal, inmenso en su desplazamiento para culminar en 28 los 500 metros. Un caballo que en su generación fue ganador clásico, se llevó al Mario Mansur, luego compitió ante el mencionado varón rojo, escoltándolo en las coronas hace un par de temporadas. Así que Yupanqui es todo un guerrero y de confirmar en esta carrera su preparador y propietario Jaime Brais, nos comentaba que irá directo al clásico antino sobre la milla. Tendrá rivales. Acá aparece Talín con la ventaja de Martín Chuan de nuevo en la silla. Este alazán de los eucaliptos es un caballo de respeto. Y el de afuera, Marcat, lo hemos visto en todos sus ejercicios. Este tordillo que ahora es presentado por Luis Kimper, un caballo también de una fuerza corredora evidente. Sale con cualquier cantidad de ejercicios. Lo hemos visto moverse en 1'22 y fracción, 55 los 900 metros. Lucho Salas Osorio nos comentó en torno a su partida final, en la que se movió en 24 y fracción. Así que todo en regla para un caballo que puede correr de poder a poder ante Talín y Yopan, que en lo que será esta novena segunda de la cuádruple con 45 mil soles prometidos. En cuanto a la décima, la décima de la programación, estimados aficionados, es sin dudas la carrera más complicada de esta jornada. Por una parte, Ilchon Petes, con ese cajón, vaya que luce como uno de los caballos candidatos indicados. En su última parecía que tenía todo bajo control, yendo afuera. Este de David Prieto parecía que podía cristalizar. Sin embargo, Copa Olímpica salió, fue más consistente en su remate. Algo que le falta, Ilchon Petes es un caballo no ganador. Siempre está cerca, pero le falta esa cuota, ese cachito en su remate. Pero la colocación lo coloca en primer plano. Y Salgari, Salgari ya se ganó a esta misma serie. Vuelve al Gras en un recorrido donde se mueve con efectividad la recta. Jaime Cabezas recibe pocas oportunidades. En específico de Carlos Castañeta, es el que lo viene apoyando. Y suele responder, un jinete corre poco y aprovecha esos lances que le toque. Puede ser con Salgari, esa opción inmediata para retornar al herraje. Gran Mijael, el norteamericano, un caballo que ya ha sabido vencer con Martín Chuan en este recorrido. Debemos indicarlo. Es una carrera bastante abierta. La Julia, la del Juyá, compite en la recta. Un caballo que viene, una yegua que viene de la curva, pero reaparecía. Ya quedó en mejor condición. Está suelta de serie. Puede presentarse así. Y otras oportunidades con los de Jaime Bueno, tanto Corochano como Strauberri, a la que buscan el descargo. En resumen, la recomendación es incluir el mayor número de ejemplares, pues puede ser una carrera que arroje un golpe en esta décima de la reunión. En cuanto a la última, todos los caminos conducen hacia el que reaparece Capital Bank. El del firmamento Juyá, un caballo que siendo juvenil corrió las coronas, figuró en el derbi nacional, en las grandes carreras. También fue ganador clásico, lo hizo en el hipódromo de San Felipe. Es cierto, es un caballo un tanto pesado, pero su preparador Alfonso Arias ha hecho todo lo posible, la secuencia correcta de entrenamiento para sacarlo a ganar. Además, no necesita mayor cosa, va en el cero, en el sótano. Un caballo que acudió al partidor, lo hizo con otro que reaparece. Esta semana, Citibian, Capital Bank iba adentro. Ambos son caballos pesados, remolones, pero pudieron emplearse en 25 y 37, los 600 metros parando. Y también esta semana hicieron su corto ambos juntos, moviéndose 400 metros a la meta. Fue más rápido Citibian, sin embargo, Capital Bank le tomó el paso y pudo igualarlo para culminar en 29 y 2, los 500 metros. Creemos que este ejemplar con la conducción de Juan José Enríquez, precisamente Juan José Enríquez fue el jinete que lo guió en su primera victoria. Inclusive en aquel clásico que hicimos referencia, el hipóromo de San Felipe. Así que lo conoce muy bien, este enérgico jinete. Del resto, algún lance en la carrera. Fulon Angel con la ventaja del descargo y de también correr en velocidad. El de David Valdivia. Otro ejemplar que asoma unico con el cambio de jinete. Vilcarima yendo afuera y Chica Channel, una yegua que en esta serie se maneja siempre con un lugar protagónico. Pero en las combinaciones económicas, repasando todo lo que significa Capital Bank, su reporte de pista indica que este ejemplar, reiteramos, en combinaciones baratas debe ser el cierre en esta última de la jornada. Hasta aquí, esta secuencia de pronósticos mañana, retornaremos con más, por supuesto, esa guía informativa a través de Conexión Hípica en la pantalla de Monterrico TV. 150 mil soles, una cita imperdible con la fortuna este domingo. Una feliz noche para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!